muy buenas comandantes como están un placer como siempre bueno hoy vamos a estar hablando de la citizen kong si no les voy a traer un resumen porque seguramente se van a aburrir se van a dormir como me pasó a mí durante el evento así que vamos a estar hablando bueno de algunas otras cositas y dando al menos mi opinión que me pareció el evento luego quiero su opinión en los comentarios no me quiero adentrar en el vídeo todo fue una decepción pero mejor vamos a ver el vídeo y les cuento lo que pienso dale vamos en el vídeo anterior te mencioné la citizen kong y esa gran decepción que dejó en una gran parte de los bakers que año tras año acompañamos este proyecto maravilloso llamado star citizen cuando digo decepción lo hago con mayúsculas ya que aún sigo sin entender el por qué de hacer una producción tan pobre con tan poco contenido y material en un evento de este tipo que era bueno esperadísimo por todos y cada uno de los bakers que forma parte del proyecto podríamos decir a ciencia cierta que lo más encantador resultó ser lo poco que mostraron de pyro un sistema que fue prometido tiempo atrás pero por un aspecto u otro del tipo técnico no pudo llegar a incorporarse junto a stanton durante el 2020 e incluso tampoco bueno en este 2021 ya que era la ilusión de muchos bakers tener un nuevo sistema antes de finales del corriente año seguramente ya viste el evento así que en resumen y para no aburrirte más de lo que nos han aburrido te cuento que mostraron algunos aspectos de pyro como sus planetas lunas en misiones de infiltración y detalles de puestos coloniales digamos que nada de lo que no habrías visto en un inside o star citizen live luego nos mostrarían la ambil liberator la 400 si y la siempre deslumbrante vano marchand man la cual después de observar cómo avanza deja asentado que tendrá una nueva suba en su valor que actualmente ronda los 500 dólares ten en cuenta que tomando mediciones rápidas es casi tan larga como una 890 jump y tiene ya confirmada una capacidad de carga de 2800 sku aún quedan varios detalles por develar como por ejemplo si traerá consigo o no una vano defender algo que muchos especulan y que podría suceder ya que además tendrá una bahía para llevar bueno una de estas naves en su interior ya veremos lo que le depara el tiempo y que nos dicen de ella lo cierto es que terminado el panel de naves nos hablaron del gen 12 y vulcan cómo afectarán sus bondades de manera positiva al juego luego llegaría el panel más esperado donde nos hablaron del server machine y la persistencia bueno lo cierto es que lo que esperábamos escuchar acerca de pruebas internas algún testeo fechas avances o datos similares del server machine no llegó nunca y sólo se limitaron nuevamente a hablar aspectos técnicos que abarcan bueno al precisamente antes mencionado server machine si de nuevo obtuvimos una charla técnica más teoría acerca de cómo se replicarán los datos entre servidores y clientes como así también el funcionamiento de los nodos si bien tienen algunas cosas avanzadas nos han dicho hay otras por las cuales tienen mucho camino aún por recorrer antes de ser implementadas en el universo persistente luego llegaría el panel donde nos hablaron de sonidos que no te voy a mentir casi me duermo sentado también herramientas y tecnologías utilizadas en planetas y lunas y por último el panel donde participó tony surovec entre otros que realmente a pesar de tener algunas perlitas para rescatar parecía ser el más entretenido y acabó siendo sin exagerar aburridísimo nos hablaron en ese panel de todo lo que ya hemos escuchado tiempo atrás o sea seno street sistema de inventario la carga fisicalizada el sistema de reputación misiones de los bunkers y claro no podían faltar los cuantas ya un abonado estrella en cada citizen con un pequeño y rápido detalle aquí que nos comentó tony surovec acerca del sistema de carga física que ya te he comentado en otros vídeos es que vas a tener que cargar las naves a mano si pero si no querés cargarlas vos más adelante vas a poder contratar diferentes npcs habrá determinados tiempos para cargar y descargar con penalizaciones incluidas este detalle será importante ya que no será lo mismo llenar una cúdlas que una caterpillar en una determinada cantidad de tiempo así que si te sobraban tres horas luego de llegar del trabajo y pensar relajarte en star citizen no 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 señor a cargar cajas con la mano durante un buen rato en cuanto a los cuantas en resumen vimos lo mismo que en el 2019 con policías piratas y todo eso claro que para esto el evento ya llegaba a su fin todo el mundo se encontraba semi dormido prácticamente babeando con la cerveza volcada el cigarrillo quemando la alfombra y el perro pidiendo por favor quiero salir en este evento hacía falta el boom quisiera que te despiertes tomes la cerveza le abras la puerta al perro te limpias la baba y digas me dormí quemé la alfombra pero no me importa ahora sí viene el plato fuerte bueno ese plato fuerte nunca llegó apareció chris roberts dando las buenas noches y se acabó el cuento si así sin más todos quedamos boquiabiertos desolados inquietantes a la espera de un bis como cuando en el teatro se acaba la función su banda favorita se va y vuelve para un último tema musical claro eso acá no pasó lógicamente y chris se fue a contar billetes nuevamente si para yo sé que puede sonar duro pero es la realidad estuvimos en presencia de la peor citizen con del 2015 a la fecha digo ese año ya que fue la primera vez que pude ver una recordemos que en el 2020 no tuvimos el citizen con por los eventos que ya todos conocemos y refieren al COVID-19 entonces este era un evento muy esperado por todos cada uno de nosotros aseveraba que algo tenían guardado para el evento y esa era la razón de que mostrasen tan poca cosa durante semanas anteriores ya sea en los diferentes inside como también los Star Citizen Live muchos esperábamos tener más información acerca del server machine alguna prueba interna realizada cuán avanzado se encuentra alguna imagen de otros sistemas que están trabajando que tanto han mejorado el salto entre sistemas desde el 2019 a la fecha más información de naves como podrían ser la Polaris, Perseus, Caterpillar u otras ver algo acerca de los nuevos contenedores de mayor tamaño que se avecinan ver el fuego en acción porque no dentro de una nave o que nos hubieran hablado que tan avanzada tienen la primer versión del salvage mecánica que lleva retrasada varios años por diversos motivos técnicos que nos hablasen también del sistema de vida dentro de las naves o cuánto han trabajado en esto que nos hubieran mostrado la reparación de componentes en naves e incluso no me interesa en lo más mínimo pero también podrían haber mostrado algo de Escuadrón 42 bueno la lista es interminable pero nada de esto sucedió y todo lo que recibimos fue un duro déjà vu relacionado con lo transcurrido durante el 2021 ahora en la semana nos advirtieron que esta Citizen Kong tendría material solamente relacionado a lo que están trabajando actualmente material del cual como te dije antes nos hablaron en varios episodios de Inside o Star Citizen Live durante el año entonces basándome en lo que dijeron y mostraron me encuentro en un callejón sin salida cuyo paredón final tiene pintada la leyenda que dice acaso será que no tienen tanto como pensamos o nos hicieron creer pienso y hablo a modo personal que es hora luego de tantos años que cada baker exija un poco más te aseguro que no está para nada mal entregar ese cheque en blanco a veces puede ser costoso y alguna vez te dije en algún vídeo que uno de los problemas de Chris Roberts es que está realizando el juego de sus sueños sin dudas que es un soñador algo que realmente es fabuloso claro está pero el problema es que lo hace con dinero de los jugadores quienes es verdad apoyamos el proyecto y apostamos por el cada año que pasa pero también como sucede podríamos decir de forma similar a un inversor esperamos algo a cambio en este caso es un producto que lleva varios años cocinándose y cada vez que creemos que este será el año para sentarnos en la mesa y disfrutar de él encontramos que al horno le han añadido otro año más de cocción y acá entra en juego el tiempo junto con los límites y precisamente esto último es algo que no tiene Roberts ni tampoco el proyecto no hay límites por parte de la comunidad ni tampoco límites en cuanto al desarrollo en cuanto al primero es porque los jugadores en su mayoría con un promedio de edad que ronda los 35 a 40 años esperan el juego que siempre soñaron por ello nunca falta el voto de confianza hacia él falta muy poco por otro lado el desarrollo y cada tecnología que pueda ir saliendo es tomada y adoptada al juego hay nuevos rewards, mejoras, ideas y más ideas que generan más retrasos y por qué no nuevos problemas como ya les dije en algún comentario soy el primer Baker que quiere que Star Citizen alcance la gold mañana mismo sin importar cuando veas este video pero también llega un momento que debemos poner los pies en la tierra ver la realidad y situarnos en esa disyuntiva que nos hará pensar cómo, cuándo y por qué tiempo es lo que nos sobra y aunque a veces hay que ir muy lejos para saber hasta dónde se puede ir como sucede en Star Citizen siempre tiene que haber un límite esperemos que definitivamente el 2022 sea el año para Star Citizen y que deje de una vez por todas de ser la promesa para convertirse en una realidad fáctica de la cual podamos disfrutar vos, yo y cada Baker que apostó a este fabuloso proyecto bueno, ahora antes de finalizar quiero proponerte que puntúes del 1 al 10 qué te pareció a vos la Citizen Kong si te gustó, si te decepcionó, bueno déjamelo en los comentarios que como siempre es un placer leerlos e interactuar con todos ustedes para saber qué piensan y en este caso, bueno, qué les ha dejado esta Citizen Kong bueno, hasta acá el video del día de hoy como siempre les digo, espero que les haya gustado, servido e informado no se olviden dejarme sus comentarios acerca de qué les ha parecido esta Citizen Kong ya saben que si el video les ha gustado, servido e informado pueden dejarnos ese like si no están suscriptos o suscriptas bueno, siempre van a ser bienvenidos al canal y como siempre nos vamos deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben, comandantes, tripulación si salen al verso, además de legales, vuelen seguros adiós adiós